¡Suscríbete! Bueno, yo voy a decirlo Nahual, me gusta más como suena Y bueno, que supuestamente construyaba el arco del campeón Que era principalmente el objeto de la misión a conseguir Bueno, adéntrate en la selva Nos manda este punto e imagino A ver, mirando el mapa Efectivamente, a ver, a ver, a ver Adéntrate en la selva Estamos ahí Vale, espera, voy a marcar la misión Como misión activa Vale, o sea que tengo que ir desde ese punto A ver, leche Desde ese punto aquí Y... 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 ¿Dónde está nuestra...? ¡Ahí! ¡Ahí! Que no lo encontraba Vale, y por algún lado de aquí estará el Nahual Y os recuerdo que tenemos una tumba pendiente en esta zona Que también vamos a hacer Así que yo creo que lo mejor que puedo hacer es un viaje rápido hasta aquí Hasta la selva salvaje Así que... no voy a perder más tiempo Le hago un pequeño corte al vídeo Para que no os traguéis las letras de ir a un sitio a otro en el viaje rápido Y ahora seguimos Bueno amigos, no hemos tardado nada, ¿verdad? Ya estamos aquí en la selva Vamos a ver concretamente en este punto Bueno, esto es un territorio de caza Del capivar albino Que sinceramente ahora mismo no me interesa Ah, mira, me está indicando Por ahí está Vale, a ver un momentito Vale O venga Esta zona ya la tengo yo explorada De cuando vine anteriormente Pues eso, recolectando coleccionables y demás Qué raro No se comió esta presa La dejó para cualquier animal Pero ninguno se ha atrevido Tengo interés en saber qué criatura se da en la Juad ese Bueno, ya lo veremos A ver A ver... ¿Qué es esto? Unas esposas, parecen O billetes Qué raro Vamos a ver qué es Por ahí puedo pasar Sí Sí, por aquí Es por aquí A ver, se ven allí una especie de cuerdas, ¿no? Uy, un ruido Vale, eso es una cueva madriguera del bicharraco este Bueno, ¿qué tenemos? Vale Vamos a hacer flechas de estas que impactan A ver si le gustan al amigo ¿Dónde está el bicharraco? Sé que me vas a salir por aquí en cualquier momento Mira ¿Este es el alcohol campeón? Vale Creo que se trata de una especie de jaguar O algo así Vale, un jaguar como con una... Uy, esto es mucho más rápido que los jugadores normales, ¿eh? Pues quieto A ver, ¿subes aquí? No me digas que no sube Toma Entre ceja y ceja A ver, viene Imagino que vendrá por ahí ahora, ¿no? A ver ¿Vienes o no vienes? Ya viene Vale Pues ahora yo me bajo Tú subes O sea, tú bajas y yo subo Y otro flecha Mire, se va para allá Pues ya le... Con la tontería le hemos pillado el ruquillo Venga, saltas Y yo subo Y se va otra vez Pues nada Pues ya le demos el ruquillo acá Cogido Venga Soma el pico He fallado A ver Casi La próxima va a ser una de estas explosivas Toma Ha dolido, ¿eh? A ver, ¿qué haces? ¿Qué? Toma, otra Otra Después de todo no era nada, ¿eh? Acércate al Najual Vale, se ha ido por ahí Vamos a seguirle ¿De qué? Vamos HAN Muy bien, devolvamos este arco a Ucho Muy bien, me da un poquillo de lástima Porque a fin de cuentas, bueno En la cual no deja de ser una especie de jaguar Pero si os fijáis bien, la piel es un Un tono, un color grisácea Está chulo, eh, está chulo ¿Hay algo aquí más para coger? No Está acá, a ver, pero no hay nada más, vale Vamos por aquí A ver, por aquí hay más presas Estos bichos, pues nos permite Conseguir pieles, para mejorar más y más Yo creo que por aquí ya no hay nada más ¿Dónde quedaba la tumba? A ver, si no queda muy lejos A ver si puedo ir por aquí A algún sitio Mira Eso es Mira Tenemos plumas Curación Aquí tenemos Creo que son más plumas Vale Caída en picado Muy bien Pues eso es lo que vamos a hacer Vale, la tumba si no recuerdo mal Porque ya estuve en esta zona Como os he comentado Está... No, a la derecha Claro Pero espera Si la tumba está por ahí Vamos a explorar nosotros Por aquí Que mira Estoy viendo que hay oro Vale Sube Coge un poco de aire Vale, la tumba es por aquí Están los símbolos esos Por aquí Uf, que poco se ve Ah, bueno Va con el internet A ver por aquí ¿Qué hay? Guau Fijaos Una calavera enorme Venga Por ahí rápido Que tengo que coger oxígeno Que si es verdad Que tengo la mejora De los pulmones del caimán Que me permite pasar más tiempo Bajo el agua Pero No podemos andarnos con tonterías Con el tema del oxígeno Cuidado Me da sin querer A ver ¿Dónde vamos a salir? Haré descontrol Guau Pinta bien, eh Pinta bien Una caverna Vale ¿Hay algo para coger Por el suelo o algo? Nada, ¿no? Vale Aquí hay un bicho de estos Meninoso Me lo llevo ¿Otro? Sí Está por ahí dando vueltas Vale Se supone que de ahí Puedo saltar ahí Murciélagos A ver Para arriba Puedo ir Parece que hay un saliente, ¿no? No puedes subir Lara, no me digas Que no te dejas subir Estirando Pero lo veis No sube Si no puedes subir Bajaremos Vale Ahí debería tener Oportunidad de balancearme Correcto Y aquí hay un mosaico Mosaico o mural Bueno, bueno Voy a llamarlo Como es Venga Vale Vamos haciendo la hoguera Estupendo Parece que podemos Continuar por aquí Las hojas de obsidiana No se mellan Cuidado Cuidado Que eso corta Vale Debe de haber Alguna salida Ya, ya lo sé Mira Ahí tenemos un panel Para activar algo A ver Una cámara Y una especie De totems Parece, ¿no? Y ahí la entrada A un templo Puede ser Bueno Hemos oído El típico mecanismo El típico mecanismo Que indica Que hemos activado Vamos a ver Vale, genial ¿Y esta rampa ¿Cómo la paso? Por ahí no puedo pasar ¿No? A ver No sé Sé que puede parecer Una tontería Pero Ah, bueno Si no tengo la escopeta Ja, ja, ja Al no tener la escopeta No puedo hacer nada Tengo que saltar De aquí Vale Corre Vale Ese por ahí Ese por ahí Vale ¿Y ahora qué? Aquí podemos Ahoparnos ¿No? ¿No? Espérate A ver Sí, puedo pasar Así del agua Parecía que no Pero sí Vale Venga Tenemos que hacer Un buen salto aquí Bien Eso es Venga Balanceate Parece que hay agua Debajo Si me cayera A las malas Vale A ver Donde lleva esto ¿Qué es esto? Un esqueleto Vale Otro mural aquí Vale Vale, vale, vale Camino de batalla A ver Esto es Un tipo de mecanismo ¿No? Vale Hemos puesto en marcha Algo Corre Atentos a trampas Aquí Vale Tengo que llegar hasta allí Y nos ruida Vale Vale Esto lo podemos llamar El tótem trampa ¿Verdad? Hacerlo bajar De alguna manera Vale Vale Allí me está indicando Algo Y allí también Lo hacemos Ahora Vale Aquí de momento Al lado Pues pensé que había pasado De sobra Tío Juraría que pasaba De sobra Macho Venga Aquí no me da Vale Perfecto Vale Yo creo que el tótem No se puede escalar Y de ahí Puedo saltar Parece que sí Vale Vamos a ver Por aquí Que hay Más cuchillas Uff Cuidado Ya lo sé Eso lo tengo claro Vale Cuidado Que ahí me he raspado Un poquillo Tiene que haber Algún mecanismo Mira Aquí lo que hay Solo ¿No? Sí Y aquí otro poco de oro Vale Me llevo Por supuesto Esto que es Un tipo de mecanismo A ver Vale Vale Pero veo que esto es Como Como temporal ¿Vale? Porque si veis Se está retrocediendo lentamente A ver Vale Voy a seguir explorando Antes de hacer ninguna acción Por ahí no puedo pasar ¿Vale? Solo tengo claro Que por aquí no puedo pasar Tiene que haber una forma De bajar el tótem Vale Se supone que si bajo Los brazos del tótem Tendría que hacer El siguiente recorrido Pasar por ahí Ir hasta allí Porque no veo forma De colgarme De ningún lado Voy a hacer una prueba ¿Vale? Ahora Vale, vale Ya sé que es con tiempo Si eso lo tengo claro Lo que quiero ver Es exactamente Donde me tengo que enganchar ¿Vale? Eso lo tengo claro Y es ¿Dónde está el punto de agarre, tío? Como no sea aquí A no ser que eso se abra Y vaya yo a salir Allí A aquel punto Bueno Hay que repetir la operación Chicos Por suerte ahora Estas cuchillas están paradas Ahí va Aunque me he dado, tío Ah, vale Que estaba ahí parada Y me he golpeado yo solo Vale Tiene que ser Sí o sí Por ahí Porque no hay otra forma Venga Vamos a hacerlo Un poquito más rápido Ahora Yo pego los brazos Del tótem Venga Cuidado Ahora Prefiero quemarme así Vale ¿Y qué pasa si llego aquí? Sí Y ahora el otro lado Vale Pues Ya he pillado como va Hay que repetir La primera operación A ver Lo que no sé Es si puedo saltar El brazo del tótem Tiene una altura Que yo creo que no puedo saltarla O sea Que lo voy a tener que hacer Ahí Aguanta No No No, no, no Pues sí tiene que ser Poder pasarse de alguna manera Por el otro lado A ver Ah Haciendo la voltereta Claro Porque saltando No sé si me va a dar A ver Venga A la voltereta Vale Correcto Ah bueno Y saltando también podía Vale, vale Vale Bueno Pues no No es tan difícil la cosa Es pillar un poco el truquillo Es como va todo Vale Aquí no tenemos miedo Ya de todas formas Si hay algún coleccionable Alguna que sea que coger Cuando paremos el truco Vale Imagino que será De igual manera ¿No? Se coge el brazo Vale Y ahora lo que tengo que ver Si eso está cerrado Tiene que ser por allí Por ese lado Vale Repitamos la operación Cuidado Saltamos A ver este Saltamos Y a ver este Venga, venga Vamos Llegamos 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 Vale Creo que nos hemos cargado El totem Chicos Se ha ido a hacer puñetas Desde luego Está ahí medio tronchado Vale La pregunta es Al joderse el totem Se ha abierto esto Vamos a ver No sé si es por donde vinimos A ver No, por aquí vinimos Vale Ahora lo que hay que hacer Es subir arriba del totem ¿No? Vale Creo que podría escalar por aquí A ver Esto es un salto de fe ¿Eh? Quietos Vale Claro El activador de la tumba Lo que nos La manivela La palanca Que nos dice Que la tumba Está completada Está justo La parte de arriba El totem Que es Esto A ver No sale el icono Ahí Estupendo Chicos Tumba Resuelta Carcaj Carcaj Voy a ver Coleccionables Como andamos Pues mira Tengo aquí justo Un mural Vale Debo llegar a Bacosana y salvaje Vale Eso lo tengo claro Lo que quiero ver es donde está el puñetero mural A ver No me dejas marcarlo No me deja marcarlo porque no está en esta zona seguramente Bueno Ya tendremos tiempo Vale Vamos Aquí Vale Y ahora tengo que deshacer el camino hasta llegar aquí Vale A ver si ahora sí me deja marcarlo No No me deja Bueno Ya lo cogeré yo fuera de cámara Porque coger los coleccionables tampoco es que sea ninguna historia Voy a ir activando el sentido de la supervivencia Para ver si no me lo dejo por aquí Mira De hecho está brillando algo allí Sube Perfecto Los alijos no me lo detecta en el sentido de la supervivencia Pero emite un brillo ligero como el que habéis visto Ala Alijo que nos hemos quitado del medio Que era precisamente ese Vale Venga Podemos seguir entonces Por aquí Bueno ¿Qué os ha parecido esta tumba chicos? La verdad es que las tumbas ya os he dicho yo Que es una de las mejores cosas que tiene el juego Y denota un sabor Más clásico a otras entregas de Tomb Raider Sobre todo las anteriores He vuelto a salir al totem Como es posible Vale Es posible ¿Por qué? Porque quizás no sea A ver ¿Qué es lo que he hecho? ¿Esto qué es? Vale A ver No entiendo muy bien ¿Qué ha pasado? Estuve hablando con vosotros Y sin querer Me debió distraer Y he cogido la dirección Errónea Claro No sé qué he hecho Muy bien Pero bueno A ver Es por aquí Vale De ahí un salto Y el pelé He estado leyendo Quería comentároslo Lo que pasa es que tampoco me voy a aprenar mucho Porque ya sabéis que cada vez que terminamos un juego Yo siempre digo que para valorar un juego O opinar de él y demás Tienes que haberlo jugado En principio a fin Vale Puedes dar unas impresiones iniciales Como hago yo algunas veces Y... Y bueno Sobre este juego Este Tomb Raider Lo que he estado leyendo Es que hay bastante crítica Porque dicen que les son muy aburridos Porque les falta acción Pues qué queréis que os diga chicos Pues personalmente Yo pienso que una de las mejores cosas que tiene este Tomb Raider Es que tiene menos acción que el del 2013 O el Rise Porque yo recuerdo que en algunas zonas del 2013 Y sobre todo en el Rise Hay un montón de tiroteos Y el juego se convierte prácticamente en un mata-mata En este hay tiroteos Pero son muy pocos Realmente son pocos Y creo que vienen muy bien Porque los ponen en zonas En las que está muy justificado el tiroteo Vale Soldados que te están buscando Y cosas así Por eso creo que este Tomb Raider Que tiene sus fallos Ojo eh Ya os digo que Ya tendremos tiempo de hablar del largo y tendido Tiene Digamos lo que es el desarrollo del juego Mejor optimizado Que el resto de los Tomb Raiders Que los anteriores Vamos Eh, eh, eh Cuidado Que brillado Ah un bicho de esto Oye Me viene dejando algún coleccionable Pues sí De hecho aquí me dice que hay uno A ver ¿Dónde? Ajá Vale Están ahí abajo Donde el campamento ¿No? Claro No he mirado Bueno pues Ya que estoy aquí Para evitarme Tengo que volver Para un momentito Si nos importa Mientras os voy contando Pues eso Lo que he leído Sobre el juego Que he leído Auténtica barbaridad Es que es un coñazo Que no es bien Vale que la historia Tiene algunas cosas Que no cuadran muy bien ¿Vale? Yo todavía no entiendo Que tiene que ver El flashback ese Que jugamos con el padre de Lara O sea Sí bueno Que vimos la muerte del padre de Lara No lo considero un spoiler Porque ya tiene unos añitos O sea unos añitos Un tiempo mejor dicho A ver ¿Dónde demonios está? Está ahí Vale Pues estaba aquí Aquí me lo he indicado Está más abajo Ah vale Que es que hay cosas Por coger aquí Claro Yo por aquí puedo descender ¿No? A ver Se supone que sí ¿No? Sí Vale Esta zona no la había explorado Vale Mira 100% Genial Y me queda A ver Me queda El alijo de supervivencia Que se va a estar En el fondo del agua ¿No? Sí efectivamente A ver ¿Dónde demonios está? Está ahí arriba Aquí Pues eso Y que le faltaba acción y tal A ver A ver Yo precisamente Una de las cosas Que más valoro En el Tomb Raider Es la aventura El plataformeo Y la exploración ¿Vale? Antes que los tiros De hecho Los tiros En los primeros juegos De Tomb Raider Eran Prácticamente Aneedóticos Diría yo Entonces Se puede decir Que este Tomb Raider Más clásico ¿Eh? Vuelve un poco más A los orígenes Comparándolo con el De 2013 Y el de Y el rey De Tomb Raider Pero si es verdad Que la historia Tiene unos altibajos Muy raros Como os he comentado Eso de la infancia Que jugamos con Lara Que está muy bien Pero que no deja De estar visto Ya anteriormente En otros juegos Como en Uncharted 4 Por ejemplo Que jugamos con Nate De pequeño Mira Aquí lo que puedo hacer Es directamente Hacer un viaje rápido Y salirme Si Si porque Todos los coleccionadores Los he cogido ya Aquí lo que voy a hacer Es un viaje rápido Directamente hasta aquí Hasta la Cua de Calavera Pero esta vez No voy a cortar el video No voy a hacer el corte Porque como os estoy comentando Esto Pues eso Y Y a mi una de las cosas Que más Que más me gustan En estos juegos Es explorar Es perderte en el entorno ¿Vale? Y me he dado cuenta Que este Tomb Raider Que le han intentado hacer Un poquito más Sandbox Con las misiones secundarias Misiones secundarias Que son de relleno totalmente Porque la mayoría de las veces Hay que hablar con uno Hay con otro Hay incluso Recuerdo haber hecho Una misión secundaria Que era de un asesinato Y tal Que ves que está Muy fuera de contexto Pues ese es el problema Que yo le veo A este Tomb Raider Que quizá Dicen que es muy clásico Pero le han incorporado Esos toques Para hacerlo como Rollo mundo abierto Rollo sandbox Y realmente Un Tomb Raider No necesita ser un sandbox No lo necesitan Un Tomb Raider Es un juego lineal Que te lleva de un punto a otro Vives una historia Y demás Y la historia de este juego Es que está como Muy difuminada Muy difusa ¿Vale? El villano le falta Algo de carisma Por ejemplo A mi personalmente La historia del Tomb Raider 2013 Comparado con este Me gusta algo más ¿Vale? No está mal La de este juego Pero En ese caso La historia del Tomb Raider 2013 A mi personalmente Me gustó más Mira Aquí está nuestro amigo Vamos a hablar con él Y sinceramente Pues comparándolo Con ese otro A nivel de historia Pierde Pero ya digo A nivel de equilibrio De desarrollo jugable Creo que este es mejor Que los otros dos Porque Los tiroteos Son meramente anecdóticos Y lo que se centra El juego En darte Puzzles guapos Como son las tumbas Bueno Las criptas Diríamos que son Como unos puzzles Más sencillitos Y sobre todo Exploración Tienes que cazar Y tal Bueno No sé Tienen sus diferencias De todas formas No me quiero enrolla mucho Porque ya tenemos tiempo Largo y tendido Para hablar cuando lo terminemos Vamos a hablar con Uchu Era no Uchu El arco del campeón La última pieza Para anunciar el futuro De Paititi ¿Y qué hay del Nahual? ¿Lo enfrentó? Lo hice Está muerto Dígame ¿Qué forma tomó? La de un jaguar Ah La más poderosa De sus formas Debió considerarla Un enemigo formidable Uchu ¿Cuánto tiempo Ha estado este Nahual En la selva? Cuando era niño Siempre había historias Para evitar Que nos alejáramos De Paititi Y nos perdiéramos Pero desde que Amaru Tomó el poder El Nahual Ha estado más activo ¿Cree que Amaru Controla al Nahual? Sí Para mantener Sus garras Sobre nosotros Pero se acabó Le hizo un gran favor Al futuro de Paititi Lara Sería un gran honor Que nos acompañara En la ceremonia real El honor Será mío Mire Tengo algo para darle Esto es de la armadura Que usaba Zairi El padre de Edsli Es un símbolo De su valentía Me gustaría que la tenga Gracias Uchu El sonido Del cuerno del rey Los llamó Para que fueran Testigos De un nuevo comienzo Bienvenidos a la ceremonia real Edsli Hijo de Unuratu Y de Zairi Adelante El amuleto del salvador Alberga la sabiduría De tus ancestros Escúchalo Para que tus juicios Gocen de equidad Y misericordia El arco del campeón Alberga la fuerza De tus ancestros Respétalo Para que en tu liderazgo Prevalezcan La responsabilidad Y la justicia Y tú Joven Edsli Albergas el futuro Sé un rey diligente Crea esperanza Crea amor Y para eso No te limites A esperar pasivamente Que la gracia Descienda del cielo Sino que esfuérzate Y haz que sea Una realidad En tu pueblo Pueblo de Paititi Con gran orgullo Les presento a Edsli Hijo de Unuratu Y de Zairi Y su nuevo rey Muy bien Pues ya tenemos Nuevo rey En Paititi Edsli Ya sabéis El hijo de Unuratu Buena Samaritana Bueno Ahora me imagino Que ese trofeo Me habrá saltado Por completar Todas las misiones Del juego Infeliz de mí Chicos Que pensaba Que el arco del campeón Me lo podría quedar yo Bueno Vamos a echar un vistazo A ver Vale Me está pidiendo Objetivo actual Habla con Edsli Pues sí Vamos a hablar con él A ver A ver A ver ¿Dónde está Edsli? Vale Ahí está 8 Ahí Por cierto Voy a aprovechar Para coger esto Eso es Después de hablar Con Edsli El viaje rápido No estará disponible Hasta que hayas completado La campaña de la historia Cuidado chicos Empezamos la última misión Del juego Aquí Es un punto De no retorno Pues sintiéndolo mucho Edsli No voy a hablar contigo Porque todavía nos queda Alguna tumbilla De todas formas Voy a hacerle Voy a hacer un viaje rápido Porque Quiero mirar una cosita Y es que aquí hay un punto Donde no he sido capaz Así que le vamos a dar otra vuelta ¿Vale? Porque tengo el 80% Aquí me faltan dos tumbas Por hacer Y Los desafíos Bueno y conseguir algunas cosillas Antes de seguir avanzando Quiero completar esto Al Al 100% En el próximo capítulo Nos iremos a hacer alguna otra tumba O incluso las dos Si no le da tiempo Depende de lo larga que sean Pero Antes de nada Quiero enseñaros una cosa Así que me voy a dirigir Un momentito a la hoguera Porque no soy capaz De entrar en un sitio del pueblo Donde hay unos coleccionables ¿Vale? Os lo voy a enseñar Y como este capítulo Yo creo que lo veréis Este capítulo A ver Según vamos Estoy grabando esto a sábado ¿Vale? Sábado por la mañana Yo creo que lo veréis el lunes Por la tarde Este capítulo ¿Vale? Entonces Nos vamos a ir Aquí A este viaje rápido Al distrito del templo Porque hay un sitio Que no soy capaz de entrar Por más vueltas que doy Por si alguno de vosotros Sabe Cómo se puede acceder ahí Porque no dejo de dar vueltas Por todos los lados Y no hay manera macho No soy capaz de entrar Es una casa En la que hay Como una especie de De trampilla Hecha con troncos de madera Esas trampillas Las he visto anteriormente En el juego Se pueden abrir Del otro lado El problema es que no sé Cómo acceder al subterráneo De esa casa No lo veo claro Incluso he llegado a pensar Que a lo mejor hay una entrada Acuática He estado mirando por todos los lados Pero no hay manera No sé si ahora Que ya estamos a punto De Bueno pues De Causar la recta final del juego Con la última misión Pues No sé si ahora Podremos acceder Así que por eso Vamos a ir a echar un vistazo Os lo voy a enseñar Para que veáis El sitio en concreto Y a ver si alguno Me podéis decir Cómo poder entrar Porque es que Por más vueltas que doy Macho No sé si ahora Mejor al llegar Estará abierto Quién sabe Vamos a ver Bueno Estamos aquí En el distrito del templo Vale No sé qué nos dice este Un urato y sus rebeldes Son los verdaderos descendientes De Baititi Si me lo pregunta Y no soy el único Que lo piensa así Pero al parecer Soy el único Con agallas para decirlo Vale Bueno Relleno Como digo yo Vale La casa en concreto Si no recuerdo mal Es esta Vale Entramos por aquí Es una casa que Mira ahora tiene algo de luz Me estoy fijando Que ahora algo tiene de luz Que antes no tenía Esta estaba totalmente a oscura Veis que ahí abajo Hay algo Vale Pero esta trampilla Por alguna razón No puedo abrirla Vale Si le doy al sentido De la supervivencia Me dice que Esto se puede manipular De alguna manera El problema es que Al estar dentro de un poblado No puedo usar el arco Para usar el El accesorio que tengo Ese que me permite abrir Algunas puertas De este tipo Con lo cual yo deduzco Que desde aquí No se puede entrar Sino que hay que buscar Una entrada subterránea Así que voy a dar Una pequeña vuelta por aquí Porque si os fijáis La casa donde está eso Mira El piso bajo Veis Es que no tiene Ninguna entrada Por aquí Tampoco Y aquí volvemos A salir al templo Bueno Aquí esta mujer Nos dice El relleno Vale Entonces yo lo que quiero saber Es como acceder A esta cabaña Porque no veo Opción por ningún lado Y aquí vuelvo a salir Donde antes Veis Es como si no hubiera Entrada Entonces Teniendo en cuenta Que yo lo que quiero Es coger esa reliquia Vale Si le doy al sentido De la supervivencia Me la marca que está ahí abajo En una zona subterránea Vamos a ver Si por aquí hubiera Alguna zona subterránea Pero ya digo Por más que he explorado He dado vueltas Y no hay manera No puedo acceder ahí A ver Esto que es A ver La cabaña Si pero ahí no se puede acceder Tiene que haber una entrada A ver No No cubre nada Es que yo lo que creo Es que tiene que tener Algún tipo de entrada Sumergida Entonces Vamos a ver Si me puedo tirar al río Y buscar alguna entrada Porque es que ya digo He dado más vueltas Y no soy capaz Recordemos que El punto es ese ¿Vale? Vale Vamos a ver Es que es lo único Que me queda Y de hecho Recuerdo que en algunos otros Storm Raider Algunos sitios Se podía acceder Desde un tramo Un poco más alejado Nadando Por alguna cueva submarina En Farcary 3 De hecho Algunas cuevas También era así Vale A ver Sube el GT Lara Y mira A ver si hay alguna entrada De alguna cueva O algo Vale Como veis Por aquí no hay nada Voy a hacer una ronda Ya digo He invertido Tiempo No soy capaz De entrar en esa cabaña Por más putas que veo Vale Por aquí Aquí llego a salir A otro lado Y me estoy alejando demasiado Y yo creo que la entrada No va a estar por ahí Vale Vamos a nadar un poco más Es que es lo único Que me queda Que sea alguna entrada Subacuática Submarina Pero es que Si os fijáis Nada de nada Macho A ver si por aquí Ahí no me deja sumergir Me debe cubrir poco Ahí Vale Tampoco hay nada Mira Ahí Ahí Eso es Trapos Y veneno Vale Pues como veis No hay ninguna Entrada de ningún tipo Macho Por más vueltas que he dado ¿Cómo demonios Se accederá a esa casa Macho Aquí está esta zona Que aquí Recuerdo que había un cofre Vale Esto también lo tengo Todo explorado Porque yo he ido jugando Fuera de cámara Mientras grababa Capítulos y demás Ahí Entrando ahí No vamos a ningún sitio Ya os lo digo Porque eso lo tengo Más que explorado Vale Y nada Aquí tampoco Porque esto viene a salir Al mismo sitio Cuidado que nos quedamos Sin aire Vale Voy a mirar por aquí A ver si es que se me ha pasado Algo macho Es que no veo la manera Es que no veo la manera A ver Una cueva Nada A ver No Por ahí no puedo pasar Vale Vamos a probar otra cosa Ya antes Ya antes de despedir el capítulo Porque encontré Una zona Que me pareció Sospechosa Luego la explore Y parecía que no Que no era nada Pero la voy a volver A revisar Porque a lo mejor Un pequeño despiste Hemos tenido Y se me ha pasado Vale Vamos a ir rápidamente Hasta el punto acordado Te lo marcará Allí Vale Eh Vale Perfecto Ya tengo todas las misiones secundarias hechas O sea que Vale No creo ya ¿No? Tengo 10 de 10 Sí, 11 de 11 Hechas Vale Vamos por aquí Porque lo que sí encontré Fue un sitio Que dije en un principio A ver Ahí hay un agujero En esa cabaña Sí, pero no La cabaña que nosotros nos referimos Es esta Vale Probé a mirar Dije A ver si es que se hace Desde el sótano De otra cabaña Que está comunicado Vale Eso lo he pensado también Pero entré aquí Tampoco hay sótano Ni nada Como veis O sea que Es que no sé Cómo demonios Acceder a esa zona Si alguno de los que estáis viendo el gameplay O lo habéis terminado el juego Y demás Me lo ponéis O viene en un mensaje privado O me lo dejáis en comentarios Si no os importa Porque es que no soy capaz de entrar ahí El sitio que encontré Que os dije yo Que en un momento pensé Que se podía acceder Era un sitio que había agua por aquí Me parece que es Esa zona de ahí Al lado del campamento Era aquí Aquí lo que hay es oro No Era otra zona que había con agua Pero daba otro sitio Creo que era Ese de ahí Pero daba otro sitio Entonces Ahí hay Un trozo con agua A no ser que sea Que nos podemos sumergir Y de ahí Accedemos Es que lo único que me queda por probar Ya digo Y no Efectivamente es un Este muy pequeño Ahí no nos podemos sumergir Ni nada No sé Cómo demonios Entrar en ese sitio Porque es que Por más que he mirado No hay manera Vale Ahí te impulsas Pero no se agarra No hay ninguna ventana Como podéis ver No hay ninguna grieta En la pared La única forma En teoría De poder entrar A ver Es por aquí Vale Pero es que aquí no hay nada No hay palanca No hay nada para activar Y ahí arriba ¿Veis? Me marca la reliquia Que no sé si es que está ahí arriba O está abajo Pero de todas formas Tampoco puedo subir ahí arriba No veo ningún sitio Donde poder impulsarme Ni nada Por eso digo Que es que me parece muy raro No sé si es que Se me ha bugueado De alguna manera El juego o algo Vale Ahí veo muchas Es que no No hay manera No sé Ya La rara aquí no se No se agarra en ningún sitio Como veis Hay una pequeña grieta Aparece una ventana Pero es que tampoco No deja agarrarse en ningún sitio Ahí lo veis Por cierto Fijaos que mazorcas demás Hay más chulas Entonces Pues nada Voy a seguir dando vueltas A ver cómo poder acceder a este sitio Voy a apostar en algún foro A ver si alguien lo sabe Porque no soy capaz De encontrar esta reliquia Tío Sé que está ahí Me lo estoy indicando Y además hay oro también Pero no soy capaz De acceder ahí No entiendo No entiendo cómo No sé si es que hay alguna cueva O quizá mejor Por aquí algún acceso A no ser que Desde la tumba Que nos queda por ver Que es esta de aquí Podamos de alguna manera Meternos subterráneamente Hasta ahí O Voy a probar esto Y ya despido el capítulo Desde esta parte Que hay un trozo de agua Es que ya digo Es lo único que me queda Por probar Porque no hay manera De acceder ahí Venga Por aquí Todo recto Y un poquito a la izquierda A ver si por aquí A lo mejor En alguna casa Hay un acceso O algo Una trampilla Es que ya digo Si no No sé Cómo demonios Acceder ahí A ver Agua por aquí Ahí salgo ahí Ahí lo único que hay A ver Vale Nada Ahí no hay nada Y mira Esto está cerrado Y no se puede acceder De ninguna manera A ver Donde está La zona de agua Estoy justo ahí Vale Pues no Esto no es tampoco Bueno Pues nada amigos No voy a seguir Dando vueltas aquí Porque ya estáis viendo Que no llegamos A ninguna conclusión Con el tema Del acceso a esa Y es que me queda Esa reliquia Macho Por conseguir No sé Ya digo Si luego A lo mejor En las tumbas Quizá A lo mejor Luego en las tumbas Al hacer esta tumba Desde esta zona De aquí Que hay agua Podamos acceder A esa cabaña O algo Porque por ahí Yo creo que no Y toda esta zona Del río Que hubiera un subterráneo Que no llevara hasta ahí Tampoco Bueno En tal caso Como siempre digo amigos Mandaros un saludo Ya sabéis Agradeceros Que os hayáis pasado A echar unos minutillos Yo voy a seguir dando vueltas A ver si soy capaz De entrar En esa zona Si lo consigo Os dejo algo por aquí Y poco más Ya sabéis que el próximo día Seguiremos aquí En Paititi Vamos a ir a hacer esta tumba Si os parece Vale De hecho me voy a acercar aquí ahora Y guardo Guardo ahí la partida Por mi parte nada más Mandaros un saludo Nos vemos por el canal Cuidado mucho